¡Suscríbete al canal! Disculparte sinceramente Gracias por el consejo Déjame que yo te explique No me expliques nada Tú no tienes nada que hablar conmigo Olga, déjelo Aunque sea que le explique qué fue lo que pasó Tienes tres días para recogerlo todo y salir de esta casa ¡Pero mamá! ¡Tres días, Armando! Lo siento mucho Hicimos lo posible para que reaccionara a la reanimación, pero... A mí me parece que nosotros podemos conseguir el tecnológico de mecánica automotriz Desde luego, vamos a necesitar el apoyo de ustedes Por supuesto que pueden contar con nuestro apoyo Para nosotros, lo más importante es el alumno Lo siento mucho Por referir su familia Pero no voy a dejar mi trabajo aquí Cuidaré a Felipe en mis horarios libres Y ayudaré a los hijos a encontrar a una persona que se encargue Esa es mi decisión Porque mi nombre es Fermín No hay cuchara Y aquí la jodida vas a hacer tú Donde va la vida La vida de adentro La que va conmigo La que está en mis sueños La vida que fluye De la que me invento La vida que esconde Tantos sentimientos Donde va la vida Donde va la vida La vida que impone La vida a castigo Por estar debajo De las decisiones La pequeña vida La que nadie mira La que te confunde La que no termina Donde está la vida La que nos gastamos La que merecemos La que nos debemos La que nos confiaron La vida que vuelve Sin dejarnos vida La vida del otro Es también mi vida Pasa una vez Sobre el mar Pasa el río En su caudal Pasa el viento Sin hablar Y yo Antes de que vuelva Esta vida se me va La vida se va La vida se va ¿Dónde va la vida? ¿Dónde va la vida? ¿Dónde va la vida? La vida se va Yo no sé De qué facturas Me estás hablando No hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero la tengo Y tú sabes Lo que eso significa No sé lo que me quieres decir Cuchara Repítelo Si te atreves Repítelo Coño Estoy loco Porque lo repita Cuchara Porque me comí solo el problema Porque no involucré a nadie más Error Pero pensé Que eso era parte De la lealtad Una cosa Que tú ni sabes Que dijiste Así que borra De tu mente Podida Cualquier porquería Que hayas pensado De mí Porque Y ahora sí Te está hablando Expresidiario Te reviento Si te metes conmigo Lárgate Lárgate Que no respondo Profe Disculpe Que vine así Sin avisar No Si por un momento Pensé Que habíamos quedado En tener algún encuentro Y se me había olvidado No, no, no Es que Yo necesito hablar con usted Mira Yo sé que tú y Ana María Están muy entusiasmadas Con lo de la tesis Pero ahora mismo No, no, profe Es que no tiene que ver Nada con la tesis Yo necesito hablar con usted Pero Como paciente Yo quiero Bueno Yo necesito Hablar con usted Es una cosa muy Seria Entonces Se puso full La cosa de adentro, ¿no? A mí me parece Que te mandas Para un centro de reeducación Eso Y a mí me parece Que a ti te van a mandar Por una escuela retrasada ¿En serio? Oye, ya, ya Deja eso En serio ¿No te amenazaron Con votarte de la escuela Ni con que repetieras el año Ni nada de eso Que se pone aquí en la escuela? El puro este Se puso en traje ¿En serio? El profe Gabriel Oye, ¿qué pasa? El puro mío es súper chévere Es un poco estricto a veces Pero normal Un poco, pipo Oye, de verdad El puro este fue el que me defendió Habló con los puros medios Y me van a mandar Por el tecnológico de mecánica Oh, no Así que el año que viene Esto es lo que me gusta Oye, qué bueno A ver si deja de verle La cara a vos Este de Jean Paul ¿Y la tuya, tú? ¿O qué es ahí va? Ay, mijo, qué bueno Al final conseguiste Lo que querías Sí, pero tengo que terminar El curso aquí Viendo la cara bobito este Si eres suerte Ven acá Y ya tú No vas a tener más tiempo Para andar con el amigo Ese tuyo De la moto Él es chévere, ¿no? Bueno, lo digo Porque tú andas con él Yo no sé ni qué decirte El tipo ese Pero sí te puedo decir Que el tipo ese Sabe más de cuatro cosas Y con él escandalas Lili ¿Tampoco tú quieres saber de él Si tú no lo conoces? No sé Jenny Mijo, qué sé yo Porque estabas hablando De tecnológico Ay, qué sé yo Eh Nada, profe No es primera vez Que me pasa Además, yo siento que Que con Jean Pierre No he llegado demasiado lejos ¿Sabes? Bueno, porque en tu relación Con él has llegado más lejos Que con tus relaciones anteriores ¿O me equivoco? No No se equivoca Es que Jean Pierre es Alguien especial en mi vida Mira Lo más importante Es que reconozcas el problema Y eso es un paso de avance Después nos ponemos de acuerdo Para que empieces conmigo Una terapia en consulta ¿Sí? Está bien Bueno, profe, gracias Bueno Nos vemos Sí Esos papeles Esos papeles tenían que estar En la oficina de Leonardo Desde hace rato Sí, yo se los llevo ahorita Es que estoy Ahora ¿Qué tú hiciste con los papeles Que yo te mandé a quemar? Pero bueno Profe, no se preocupe Que no vine para hablar de la tesis ¿Ah, no? No Necesito conversar con usted Sobre una cuestión personal Muy bueno Gracias ¿Qué pasa, paisana? Respóndeme lo que te pregunté Nada, yo... Lo quemé, ¿eh? Como habíamos cuadrado Me estás diciendo mentira Eh... Paisana, yo realmente no tengo por qué mentirte Si te digo que los quemé Es porque los quemé Sí Explícame entonces ¿Cómo es posible que ahora Fermín me diga Que los tiene él? A ver Pues yo... De verdad que ese tipo Siempre está metido Donde no tiene que estar ¿Cómo fue que los quemaste? ¿Los pusiste a calentar con una lupa? ¿O los quemaste con un fósforo? Mira, paisana Nada, discúlpame Yo... Cuando llegué a la casa Empecé a buscarlo en la mochila y... Y nada, que no lo encontré Discúlpame, paisana Discúlpame Ay, Dios mío Es que yo estoy rodeada de incapaces Pero a ver ¿Por qué tanto lío por los papelitos esos? Mira Por esos papelitos Subanormal Me puedo buscar tremendo lío ahora mismo ¿Viste? Vuela para tu casa Y trae para acá, para el hotel La caja de bosca que te di a guardar Tengo que cubrir un faltante No, es que... Como tú me dijiste Que no me apareciera más al hotel Yo sé perfectamente lo que te dije Procura meter eso en el almacén Sin que nadie te vea ¿Tú me viste? Hiciste muy bien venir a plantearme el problema Pero me entra una duda ¿Juan Carlos tendrá la misma disposición que tú? Sí, profe, sí Yo creo que sí Mira, yo te lo digo Porque a los hombres les cuesta mucho trabajo Aceptar que otras personas Conozcan de sus problemas Recuerda que aquí todavía Eso para algunas cosas Es una cultura un poco... Falocéntrica No, machista es más correcto Pero bueno Si Juan Carlos está dispuesto Eso es un paso de valentía Sí Mira No te preocupes Que estoy pensando una cosa Que con paciencia Puede llegar a ser la solución Entonces ¿Lo puedo llevar a su próxima consulta? Nos vemos ahí de seguro ¿De verdad? Sí, claro Ay, gracias, profe Muchísimas gracias Bueno Me voy para la funeraria A ver si puedo ayudar a Eva en algo Discúlpame con ella, por favor Pero dile que yo no puedo dejar a Manolito ahora así No puedo, Nancy No te preocupes Que ella te va a entender Y además no tengas miedo Que no le va a ocurrir nada, ¿eh? Ojalá yo no tenga que pasar Por lo que está pasando, Eva Ojalá Dime Felo, soy yo, Laura Rapidito que estoy hablando Desde el móvil Ah, sí, Laura Dime, dime, dime Si me llama alguien Estoy en el hospital todavía No, ya Leonardo me dio permiso Para que no fuera hoy al hotel ¿Y mi hermano? Está estable Ya Está bien, Laura Después hablamos entonces Pero mira Yo te quería decir una cosa, Laura Laura A nosotros nos da mucha pena Lo que pasó ayer De verdad que sí Y yo creo que hablo con todo el mundo Cuando te digo Que nosotros estamos de tu parte ¿Está bien? Gracias, Felo Dale las gracias también a Olga Y a todos Hasta luego Dale Dale, nos vemos No están ahí Lo que más te conviene Es dármelos ¿Y así quedamos en paz los dos? ¿Quién te dijo que yo quiero estar en paz contigo? Estás jugando con fuego, Fermín Y te puede salir mal la jugada Última vez que me amenazas Y no trates de enredarme en tus negocios turbios Porque no voy a tener piedad Cállate y grabas Esos documentos Son mi garantía Tú me dejas en paz Y yo no los entrego Pero si das un solo rebaloncito nada más Ok ¿Te entendí? No lo vas a encontrar Y si te vuelvo a ver aquí robando en el almacén Voy directo a ver al gerente Ah, está bien, Olga Sí, sí, sí Gracias Es que no sabíamos que Laura no iba a venir hoy Está bien Y disculpa la molestia Yo registré esa oficina completa Ahí no están los papeles Ay, mi madre Y el daño que le puede hacer a Elena A Marolito por esos papeles A mí me da una pena con Laura ¿Qué quieres? Vine a traer un mandado de Elena Dice que es para cubrir un faltante Así que dime qué hago y rápido Ese no es asunto mío Y vete que no tienes permiso para estar aquí Mira Yo sé muy bien Que fuiste tú que me fallaste los papeles ¿Oíste? No sé de qué estás hablando En diez segundos estoy llamando a seguridad del hotel Todo esto es por tu culpa ¿Y a ti qué te pasa? Fíjate bien lo que te voy a decir Si a mí me llega a pasar algo Yo te mato Poblito ¿Estás contento con la reunión? ¿Te pareció justo el arreglo? Claro que estoy contento con eso Pero usted sabía que estaba atrás de eso cerrado Y además tengo que darle las gracias No hay de qué Además si te gusta la mecánica Pues para adelante Mira por cierto Mi novio pertenece a un club de motos Donde intercambian piezas Las mismas motos de ellos Así que yo creo que eso te puede interesar Claro que me interesa ¿Dónde practica a su novio para ir a verla? No sé Póngame en contacto con él Otro día te doy los datos de él Eso sí No nos puedes fallar Tranquila Que no lo voy a poner Bueno, cuento con eso ¿Sí? Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Na 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 Gracias ¿Estás muy musical hoy? ¿Viste? Y eso que no tengo buena voz ni tribu No digas eso, chicas Tú tienes una voz preciosa ¿Y el ritmo lo voy a acordar? Qué cheo eres Me dijiste un pajarito Que cambiaste de novio ¿Yo? No Yo lo que tengo es muchos amigos Discúlpame Dígame, señor Cinco guayaba Guayaba Cinco nada No, no Y hace mil años Que no va al cielo En tierra 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 Hotel Alendara Economía Buenos días Eliana Eliana soy yo No, no, no me voy a juzgar Por favor Mira, te estoy llamando Para decirte El mejor beso Que me han dado a mi vida Me lo hiciste tú Ay, pero Raulito, qué caprichoso tú eres, niño. Es que en el que tú me besaste, yo no he dejado pensar en otra cosa. ¿Sí? No, eso no es un capricho mío. Esto es de verdad. Yo he besado muchas mujeres en mi vida, pero como tú, como tú. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes una cosa? Yo no logro responderme con todo lo que tú me has dicho. Si todavía tú quieres a Rosalba o no. Hermana, yo te voy a ser franco. Yo creo que antes de responderte esa pregunta, Rosalba debería cambiar un poco su comportamiento. No, sí, yo lo digo porque es que... Ustedes hacen una pareja muy linda. Se quieren cantidad, se dan muchísimo amor. Deberían tener mucho, pero mucho, mucho cuidado con tomar una decisión que luego pueda ser definitiva. Ah, pero mira, ella no tuvo ningún reparo en fastidia de la relación. Y sin ni siquiera dejarme explicarle. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ahora ni tengo donde dar las clases de trompeta. O sea, Marín, no sé cómo voy a reunir el dinero para la construcción. Ay, Jean-Pierre, no seas materialista. Que tú no eres así. Ahora no vayas a dejar que todo el rincón ese que tienes con Rosalba te vaya a cambiar a ser otra persona. Yo sé que tú la extrañas cantidad. Espera un poquito, cálmate. Para que traten de hablar. Bueno, aquí está. Para nosotros es un placer. Cuando usted necesite algo, no tenga ninguna pena en pedirlo, que es muy importante, sus críticas y sus sugerencias. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te fue con el auditor? Bien, bien. Oye, pero este hombre está buscando la quinta pata al gato. Bueno, ese es su trabajo. Y quiere hacerlo bien. Y si nosotros hicimos bien el nuestro, no hay nada que temer. No, Leonardo. Yo lo estoy diciendo porque es muy puntilloso. Y me pide un montón de papel, pero nada más. Raulito. ¿Qué tú haces aquí? Muy bien, ¿cómo estás? Vine a ver a mi tía Laura. No, pero Laura no está. ¿Ah, no? Bueno. Trataré de resolver con Iliana, ¿no? ¿Se llama así la secretaria de mi tía Elena? Tú no estarás fugado, ¿verdad? ¿Fugado? No, que va. Si yo a partir de ahora soy más puntual que un reloj atómico. Y no hay quien me saca del turno, ¿no? Ni aunque haya la magería. Pregúntale a Gabriel. Bueno, voy a ver si puedo resolver con Iliana, ¿no? Sí. Chao. ¿Qué tú haces aquí, Raulito? Vine a buscar el beso más rico del mundo. Porque estoy seguro que primero lo podemos mejorar. Vete, vete, que me vas a meter en un problema por gusto. Iliana. ¿Uh-huh? Necesito más carpetas para clasificar esos documentos. ¿Qué tú haces aquí? Me hace falta imprimir unas cosas. Hoy no puede ser. Agila. Sí, ya. Oye, que te pierdas. Estamos complicadísimas con el trabajo. Vamos, fuera. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las capas? Porque ando sin cabeza Me da vuelta la razón Solo quiero que me quieran Un beso, una cerveza Que me abren el corazón Rosy Mi niña ¿Qué tienes? Ay, mi bichito, vamos ya Ya Ya, mi corazón Llora, mi amor, llora, llora Si quieres llora Desahogate Pero mira Después Te tienes que armar de valor ¿Tú me entendiste? Ay, papita ¿Por qué yo soy así? Si yo quiero llorar con mi vida, mamá Mira, Rosy Si lo quieres Tienes que arreglar lo que hiciste ¿Lo hiciste? Arregla Y él te va a perdonar Seguro Vamos Ay, mi bichito, ya, mi amor Ay, papita Ya, mi vida, ya Ay, mi amor Liliana ¿Cómo vamos a resolver este problema, Armando? Yo no sé, Elena Algo resolveremos Nadie nos va a sacar de aquí Resolveremos ¿No? ¿Tú te das cuenta Que si tú no fueras un enfermo mental Nada de esto estaría pasando, ¿verdad? Oye Te dije que voy a hablar con mi mamá Amanda, pero de verdad que tú eres estúpido Oye, ya, bien Cállate ¿Tú crees que eso va a servir de algo? Olga, ya te conocen Hazme el favor Préstame tu teléfono Que necesito hacer una llamada Ah, pero yo no tengo el teléfono aquí Yo tengo la necesidad de De volver a besarte Ay, niño, pero es que Tú sí luchas lo que quieres Primero, yo no soy un niño Ah, no No Y dame una oportunidad Dame una oportunidad para demostrarte que yo soy un hombre ¿Tú quieres besarme de nuevo? Sígueme Y ni una palabra Oye Ya Tú no me saludas No bajas mi terema Pero sea mentira que seamos compañeros de trabajo Pero si ya doblé contigo hoy Además aquí se viene a trabajar Ya Eso lo dice la que está entretenida con el personaje ese que siempre te visita, ¿no? Ah, no Eso fue un momentico nada más Y además yo no dejé de hacer lo mío ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotras las mujeres, a diferencia de los hombres Podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Ya Bueno, van a salir, es algo serio Tú sabes que no me gustan ese tipo de preguntas personales Y menos cuando tú y yo no tenemos nadie a que ver Tanto diste que te di lo que tú querías Dale, vístete que aquí no puedes estar ¿Cuándo nos volvemos ahora, eh? Dale, anda Póngame Raulito Acuérdate que acepté ese cambio de escuela con una condición Tienes que cumplir con todo lo que me prometiste No quiero que me faltes ni un día Y tienes que estudiar muchísimo Oye, pero muchacho Tú vas a ver que voy a estudiar Cantillán Y me voy a ir para eso, Luis Pero Sin faltar ¿Oíste? Tienes que estar otra vez Volver a cantar ¿Qué? 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 Reconozco que me equivoqué, que fue una locura venir y formarte un escándalo como lo hice. Por eso vine y le pedí disculpas a tus padres. Rosalba, yo creo que el problema no es que te hayas equivocado. A fin de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos. Yo creo que es algo mucho peor. Y es que tú no confías en mí. No, Javier, no. No, mira, no es así. Por favor, discúlpame, no es así. Incluso yo voy a comenzar a ir a una terapia para atenderme el problema de mis celos. Me parece muy bien. A mí me parece muy bien que tú te atiendas con un psicólogo. Eso te va a ayudar bastante. Solo que hasta ese entonces yo, no sé, necesito pensar, organizar las ideas en mi cabeza. Yo quiero estar solo. Así que por favor, discúlpeme, Tommy. Ok. Ok. ¡Gracias! Juanca, ya hablé con la profesora Ofelia Confía en mí Ella es tremenda psicóloga Y además es muy buena persona Yo no estoy desconfiando, María A ver, ¿cuándo hay que ir? Tú no estás solo en esto Vamos a ir los dos, juntos Como la pareja que somos Está bien Tú verás que todo va a salir mejor Poquito a poco ¿Qué pasó? Nada Vine a traerte la comida Mami te mandó malanga Como sabe que a ti te gusta ¿Cómo sigue él? Igual Yo quería hablar contigo Por lo que pasó ayer en la casa Es increíble lo bajo que ha caído Armando Pero quiero que sepas que mami le puso la precisa Para que se vayan los dos de la casa Silvia, yo estoy muy apenada por lo que pasó No, Laura Pena nos da a nosotros por culpa de Armando Tú no tienes que tener ninguna Ya te la carencia Entonces, ¿verdad? Vamos a precisamente lo que hago Tengo Bueno, ¿tú estás loco o qué te pasa? Loca, ¿no? Cuando terminamos me dijo que le había gustado y quería volver a repetir. Sí, ensueño. ¿Qué es la bárbarasa que tú estabas hablando tanto? Ella es una temba, una mujer hecha y derecha. Lo que a mí no me conviene ni ella tampoco, que me andamos diciendo nuestras intimidades por ahí. Hay un problema, algo que no encaja. ¿Ah, sí? Sí, faltan facturas. Los números no son consecutivos. Pero es que él es tan joven y lindo y viril. Y resulta que él no puede. Soy yo la que decidió no ir. Es que no entiendo cuál es el problema. Papi, las cosas en el hotel están mal. El vecino del cuarto de Manolito acaba de morir. Yo no puedo. ¿Qué es el carro? No, no, pierde eso. Me estoy calmando, güey. Parece mentira que con la cantidad de dinero que tú llevas aquí, te pongas con esa racañería. Señores, ese es mi pincha. Él te lo va a traer enseguida. Además, te voy a descortar diez pulas de lo que hay en el hotel. ¿Qué es lo que te vi? Jenny, supe que eras la mujer de mi vida. Jenny, ¿de verdad? Estoy súper enganchado contigo. ¿Qué es lo que lleva adentro?